Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, deciros que dentro de muy poco vamos a estar en Argentina, que tengo mucha ilusión y muchas ganas por esta visita, que gracias a vosotros y al apoyo de Warner vamos a poder estar allí. Y nada, invitaros a que visitéis las redes sociales de Warner Argentina, porque va a haber muchas sorpresas, y a que escuchéis el single Tu Jardín con Neumitos. Nos vemos muy pronto. Un besito.